Madre, tú tienes la bendición de Dios Para darme la paz y el consuelo Y tienes un noble corazón Para calmar mi llanto y mi desvelo Hoy cuando veo tu rostro yañeado Fuerzas le pido al Rey del Santo Cielo Para cantarte mi humilde canción Y en versos expresarte que te quiero Mamá Al llorar cuando fui niño Con tus frases de cariño me supiste consolar Mamá De mi vida fuiste guía Enseñándome la vida por donde debía andar Mamá Por todo lo que me has dado Hoy me siento emocionado cuando te vengo a cantar Mamá Y si alguna vez te he ofendido Con el corazón te pido Perdón Mamá 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 Al llorar cuando fui niño Con tus frases de cariño me supiste consolar Mamá Mamá De mi vida fuiste guía Enseñándome la vida por donde debía andar Mamá 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 Por todo lo que me has dado Mamá Hoy me siento emocionado cuando te vengo a cantar Y si alguna vez te he ofendido Con el corazón te pido Perdón Mamá Perdón 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 Mamá Perdón Perdón Perdón, mamá